¿La luz bien? ¿La sombra? Vale. No me creo que esté bien nadie, la verdad, sinceramente. Porque soy una persona que soy bastante desconfiada. Me fío en otras cosas. Y una cosa a la que no me fío en nada, que no me creo, que a lo mejor lo conocéis conmigo, pero lo voy a contar, es el rey de lo del cambio climático. No, no creo nada. Y te voy a explicar por qué. Porque me parece un mito, ¿vale? Que es un mito como el lago Ness en sí. Como lo de desatascar las tubas con Coca-Cola. Como lo de tener que esperar tres meses después de hacerlo sin condón para hacerse la prueba. Nunca me la podría hacer. ¿Vale? Mi filosofía es, si no te lo han diagnosticado, no lo tienes. Es la manera en la que yo digo, ¿vale? De todas maneras... Tú tienes que saber saber saber. Soy una persona que, o sea, a ver, no es que no veo las consecuencias básicamente del cambio climático. O sea, la noticia. ¿El nivel del mar ha subido en los últimos 50 años 10 centímetros? O sea, lo único que tengo que hacer para evitar 50 años de cambio climático es muy bueno todavía. O sea, la temperatura ha subido en un grado, la temperatura ha subido en dos grados. El año siguiente, la temperatura ha subido en tres grados. Y digo, bueno, mira, si nos cabe Nicolás, ¿vale? De la edad del hielo del año 1. Levanta la cabeza y mira que estamos. Quejarnos, porque tenemos que ir cuando nos cortamos la oficina. Nos damos una colleja con un puerto de mamut. Porque es una buena vida. Es una forma de vivir. Es que estamos en la buena etapa del cambio climático. Aprovechando, dejando quejarnos, joder. O sea... Y después, el tema de las distinciones. ¿Qué es estar sintiendo? Pero, atento, te va a caer en la silla. Las abejas. Mira, a ver. Si lo primero que es el cambio climático, está sintiendo solo las abejas, ese señor tiene criterio. ¿Sabes lo que tiene que irse? ¿Sabes lo que tiene que quedar? ¿Vale? O sea, te lo digo, te lo digo así como... como... pensando. Quiero decir que, ¿por qué no esperamos a que el cambio climático siga sintiendo lo que sea? O sea, para el de qué rollo va. ¿No? No. No tengo nada confiado por el proyecto. Te juro que esto le gustó bien. Pero bueno. Eh... En fin. Porque hay como algunas... A mí, personalmente, tengo un par de animales, de especies, que me gustaría que se fueran un poquito de la mierda. O sea, que se extinguieran. No me importaría. Y la gente piensa una de... Ay, que la rata o la plancha. Sí. Sí, pero no. Hay otras que me gustaría que se fueran antes. Y preguntarles, ¿cuál es? Digo, el kanguro. Y te voy a decir por qué. Porque hace como un mes, o algo así, vi un documental de cómo esas cosas se reproducían. Y no sé si sabes cómo va. Es una humanada. Es una humanada. Porque, no sé si lo sabéis, pero la kangura, cuando se preña, ¿vale? El feto, lo que es el bebé, solo sale. Sale de lo que es la... El banguro de la señora. Sube, como si fuera una gamba aventurera. Sube solo. Y por todo el que ha metido en la alegría de la kangura hasta llegar a la bolsa. Y ahí se queda. O sea, ¿tú te imaginas eso en personas? ¿Tú te imaginas entrar a que quise hacer la gaza de esa forma? Estarse tranquila en tu casa, en tu salón, y en tu revista. O sea, ¿qué es la puta? O que estás, por ejemplo... O eso es el mejor caso. O sea, que te enteras tú que estás embarazada. Imagínate que estás en una fiesta, y está tu amiga al otro lado de la habitación y te enteras antes que tú. Que tú estás embarazada. Que te vea al otro lado de la habitación. Paola. 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 Es Paola que se enteraba. ¡Quítamelo! 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 Se te va a quedar un momentito, ¿no? Paola. 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 O sea, bueno, no sé. Quiero decir que hay... Que sí, pero había unas cosas que no me convencen, como por ejemplo también el tema del reciclaje. ¿Quién sabe reciclar a nadie? Porque el reciclar es como si fuera... Para mí, reciclar es como el parchís. O sea, cada uno lo hace como quiere en su casa. Luego cuando van a casa otra persona, dicen, no, es que así no se hace. O sea, es que no se hace en mi casa. O sea, una vez estaba en casa de un amigo. Y, o sea, fui a tirar un papel, ¿vale? Papel. A la papelera. De papel. Todo correcto, ¿no? Todo en caja. Pues es una típica persona que era como muy ecologista. Te hablan además con un tonto como súper condescendiente. En plan, de cada vez que intentas hacer algo que parezca no es correcto. Como si se le hubiera atascado la única beñota que comieron toda la semana. En plan, de... No, 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 no. Mmm... No, no. Ay, no. Ay, no. Que te da como... Es que me da como una rabia. Como una vez de... O sea, de coger... Plástico de una lata... Hacer una corbata, una tortuga. De la rabia que me da como cuando hablan de esa forma. Porque me dicen... No, es que... Ay, no, no. Y yo en plan, ¿por qué? Si es papel. Y me dicen, no, pero es que está manchado. Y yo, claro que está manchado. ¡Va a la papelera! Todo lo que está manchado dentro de la papelera. O sea, ¿qué hacéis limpiados? ¿Entraréis por dentro? Cuando habéis enterado nuestra basura. Las latas. A las vajillas. Tenemos los condones. A secar. Porque están manchados por dentro. Porque... Porque están manchados porque vamos a la basura. Ahora... Es que nadie sabe visitar, ni las generaciones G. Federación Acostaleta. ¡Aplausos!